Emisor Obispo, aquí en Matamoros se han dado casos de exorcismo o solamente ocurren las películas Mire, si se llegan a dar posesiones que llamamos diabólicas pero son muy raras mucho muy raras y de hecho debe primero investigarse antes de proceder a hacer un exorcismo yo llevo 31 años de sacerdote me han llevado muchísimos casos muchos y solamente uno fue real ¿Y cómo se distingue? ¿Cómo usted puede saber? Bueno, cuando ya El discernimiento que usted ha comentado Mire, ese discernimiento, ¿qué hay que hacer? Cuando le llega una persona que pues que está teniendo comportamientos extraños o que hace cosas que parecen imposibles doblarse una fuerza descomunal etcétera ¿Se ocurre eso? Eso no significa necesariamente que esté poseído puede ser que esté consumiendo drogas o puede ser que haya un trastorno psicológico o haya un tumor cerebral o haya otro problema entonces primero hay que tener una asesoría psicológica una asesoría psicológica un psicólogo o una psicóloga que le haga una valoración a lo mejor el psicólogo o el psicólogo descubre que hay un problema de orden ya neurológico bueno vamos a ver a un neurólogo o a un psiquiatra y si descartamos todo esto entonces si ya hay que preguntarnos ¿qué es esto? Ok en 31 años solamente un caso el propio neurólogo me llamó y me dijo no hay explicación y la psicóloga también me dijo no hay explicación ¿y le tocó? si si era yo bispo auxiliar en Puebla y había un exorcista que fue el que se le se le pidió que atendiera a la persona pero si ya cuando porque al principio a mí me tocó enfrentar a esa persona o sea me la llevaron ok y si hacía cosas extraordinarias le decía cosas si si le decía cosas y lo increíble es que gritando y todo eso y si uno hablaba en voz baja escuchaba todo si se puede ver lo paranormal o sea pero yo pensé y yo le hablé desde el lugar al médico al neurólogo un amigo mío por cierto estudié en Francia un hombre muy preparado y le describí y le dije es que yo pienso la verdad que está tomando algo este joven y cuando me habla el doctor y me dice no consume drogas se le hizo en los estudios y no hay un problema neurológico y si está en controlar a este joven y ya le había yo mandado a un psicólogo y tampoco y ya los dos me dijeron no esto si está muy raro yo todavía le pedí un consejo y me dijeron si yo fuera usted autorizaba el exorcismo ya pues entonces ya que pero fíjese en 31 años uno emisor me dijeron Gracias.